¡Papá! ¿Y el andita no está contigo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, porque es grande también. ¿Está bien? Sí, la señora, es una puerta, toda la gente. ¿Vivimos? 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 ¿A dónde vamos? ¿Por qué otra cosa vamos? ¿Ándale? ¿Me vas a dar permiso? Que Dios diga de todas maneras que vive uno a la vida. ¿Eh? ¡Aquí quedó uno con uno! 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 ¡Aquí quedó uno con uno!